Yo creo que ya estamos listos para comenzar, ¿no? Esta es la tercera llamada. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a la cuarta edición de TEDx, Colegio Obrero Tárnol. Este evento es 100% realizado por alumnos y es dedicado hacia todos ustedes. Gracias a eventos como este, aprendemos y crecemos de una manera enorme. Nos gustaría hacer unas funciones especiales. Queremos agradecer infinitamente a todo el equipo técnico de producción.